Eric, algo que a nosotros nos impresiona cuando viajamos a Colombia es que el IVA de ustedes es 19%, como nos han mencionado, el de Panamá todavía es 7, hasta hace 10 años era solamente 5, 20 años atrás la madre va los bienes, no los servicios. Es decir, el de ustedes es realmente alto, casi tres veces el nuestro. Sin embargo, la presión tributaria de ustedes es muy parecida a la nuestra. Es decir, ustedes tienen tarifas mucho más altas, pero la presión tributaria de ustedes está más o menos en 14, la de nosotros está más o menos en 12. Cuando lo ves, dependiendo de quién lo mida, estamos más o menos ahí con una diferencia de dos puntos porcentuales en cuanto a presión tributaria de un país y otro. ¿A qué se debe que una tarifa tan alta no recaude nada? O muy poquito en relación a otros países. Tu punto es totalmente válido y te voy a dar las cifras que menciona el reporte y reitero, son cifras de 2020 con un reporte emitido recientemente en marzo. En el reporte se menciona que la presión tributaria colombiana con respecto al PIB, al 2020 era el 19.4%, 19.4%. Y lo compara, no hablemos ni siquiera de la OCDE, ya ahí estamos, se nos metemos con Primer Mundo y Europa y todo, o el G20, eso es otra novela. Pero al menos comparemoslo con lo más similar, Latinoamérica. El promedio de presión tributaria de Latinoamérica, según el mismo reporte, es de 23,1%. Entonces ahí se nota que estamos, es un país que anda en la cuarta economía de Latinoamérica, la cuarta. Si de pronto Colombia hace mejor las cosas, tiene mejores años y de pronto Argentina se complica, hasta podría estar rozando el tercer puesto en tamaño de economía. Y sin embargo, tenemos un gap como país con respecto al promedio latinoamericano. Entonces uno lo que tiene que hacer en esto es, depende de la forma de pensar, yo soy muy partidario de que el peor impuesto es la pérdida de competitividad de la economía o la inflación. Esos son los peores impuestos y que en ese sentido es preferible tener un pastel tributario un poquito más robusto para que la macroeconomía funcione bien, haya un ambiente más propicio para el emprendimiento y la iniciativa empresarial y el crecimiento económico. Entonces en ese sentido, por supuesto, si Colombia quiere mantenerse en un 19% de presión tributaria y no quiere mejorar su estructura tributaria, pues entonces lo que tiene que hacer es recortar el gasto y eso, pues obviamente eso no es sencillo. Te voy a comentar que en un artículo reciente de estos días se decía que, se hizo como un recuento a vuelo de pájaro de las demandas del Comité Nacional de Paro en términos de incrementar el gasto público. Y en este momento lo que se busca es un plan B de, no sé, de 13 billones, 14 billones para no llegar a un déficit que supere el 8% o 9% el PIB al cierre de este 2021. O perdón, más bien proyectado al 2022 para disminuir el déficit y que no andemos a niveles de 8 o 9%, sino irse normalizando el déficit. Pero entonces esa lista de demandas fácilmente se cuantificaban en el orden de 40, 50 billones por año. Entonces nuevamente depende cuál es el nivel, cuál es el contrato social de un país, de cuál es el nivel estatal que se quiera. Pero si se hay más o menos un consenso, que eso es lo que se quiere gastar, pues entonces lo que debería haber es una mayor conciencia de que tiene que haber unos ingresos bien estructurados para financiar ese gasto, tratar de mantener el control de la deuda y que la macroeconomía no se complique. No lleguemos a estar en situaciones de explosiones inflacionarias o cosas así que desafortunadamente lo han padecido otras economías latinoamericanas en el pasado. La otra cosa sobre la carga que estamos comentando es que Colombia, y es reconocido en estos informes y otros informes que tocan a Colombia, tiene un sector informal enormemente grande. Entonces cuando se habla de un 19.4% de carga sobre PIB, sí, se habla sobre el PIB general, pero a la hora es claro que esa presión tributaria está muy recargada en el sector empresarial formal y en los trabajadores formales, etcétera. En la economía formal, empresas, trabajadores, instituciones financieras, todo lo que es la actividad formal. Y hay poca contribución de una importante economía informal. Y en mi opinión muy personal, la asignatura más pendiente y urgente es buscar una mejor estrategia para tratar de que esa economía informal logre ir entrando y logre también, o sea, y logre no tanto por gusto sino por una política pública que lo lleve a eso, que lo induzca a eso, a tener una contribución mayor al financiamiento del gasto público. Porque sí, Colombia tiene un sector informal muy, muy fuerte, muy pesado.